Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Don Agino Guess, por si aún no me conoces. Y el día de hoy te voy a estar enseñando algunas manualidades de Navidad que tú puedes hacer, que todo tienen. Son buenas, bonitas y baratas. Están increíbles. La verdad es que yo me guié en Pinterest. A mí me gusta mucho estar ahí como viendo así cositas de interiores, para la casa, de decoración o así. La verdad es que me da mucha inspiración entrar a Pinterest. Y pues yo así de que andaba buscando cómo iba a decorar, porque pues ustedes saben que tengo una casa muy pequeña. Entonces estaba buscando cosas sencillas, que no me llevaran mucho dinero. Y pues yo ya tengo algunas cosas de Navidad del año pasado. Tengo unas esferas que son doradas y son rosas, pero sentía que no iban ya con la decoración de mi casa. Entonces entrando a Pinterest vi muchas ideas. Pues espero que les guste mucho este video y pues vamos a comenzar. Ok, para la primera manualidad vamos a estar utilizando una esfera que tengan, que ya no utilicen. Del color que sea, si tienen blancas, del color que sea, cualquiera les va a servir porque la vamos a forrar. Vamos a estar ocupando también este por acá, que este no sé muy bien cómo se llama. No sé si es macramé o parecido al macramé, pero es como con el que se hacen las... Como esas para que cuelguen las plantitas, como tipo maceteros o no sé cómo se les llama. Bueno, pues este yo lo compré en Puebla y me costó... Para las que son de Puebla, lo compré en el centro de Puebla, entre la calle, entre la 10 y la 8, sobre la 3 Norte. Pues ahí lo compré. Es una tienda, o sea, ni siquiera tiene nombre, están unos señores ahí vendiéndola. Y este es un kilo. El kilo costó 150 pesos. Y también estuve comprando... Bueno, este es para una esfera. Este va a ser para una esfera. Y este de acá va a ser para otra esfera. Este me parece que es yute, o no sé ustedes cómo lo conozcan. Este también lo compré ahí mismo donde compré el macramé. Y este, la bola, me costó 140 pesos. Es de aproximadamente, me parece que 100 metros, nos dijeron. Y este, pues yo compré la bola porque dije, pues lo voy a ocupar para otras cosas, me sirve muchísimo. Entonces con este vamos a estar haciendo otras esferitas. Igual les voy a estar mostrando las dos para que ustedes vean cuál les gusta más. Vamos a estar usando una pistola de silicón. Bueno, con las esferas vamos a empezar a ponerle silicón en la parte de hasta arriba. Yo le puse en todo el circulito y ya de ahí le pegué el yute o mecatillo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Traten de que cuando, ya ven que en la colita pues a veces como que se quedan los hilitos del principio. Pues para que no se les vaya a deshilar o se les vaya a salir. Traten de que lo que sigue lo pasen por arriba del principio del mecatillo, no sé si me explico. Para que con la parte de arriba de la siguiente vuelta pues lo puedan cubrir y no se salgan y se deshagan y nada de eso. O sea, no les ocurran accidentes. Y les recomiendo que poco a poquito le vayan poniendo el silicón para que no se les vaya a enfriar. Que no es la gran ciencia, nada más vayan apretándolo muy bien. Les digo que esta manualidad es súper fácil de hacer. No tiene ninguna complicación y pues miren, así es como va quedando. Nada más sí les recomiendo que lo vayan como que pegando bien en la... Pues ahora sí que no dejen huequitos pues para que no se vea el color de su esfera anterior. Si es un color más fuerte que el mío, por ejemplo azul o algo así. Y miren, ya en la colita ya casi llegará hasta el final. Yo en todo el hoyito ya le puse silicón y pues le fui dando la vuelta. Y para el final ya como pueden ver nada más me quedó un hoyito. Entonces ya lo que hice fue cortarle a donde más o menos creyera que con eso me iba a alcanzar. Y le puse otro poquito, le doblé la puntita y le puse otro poquito de silicón pues para poder pegar la colita y que no se saliera. Y para que quedara bien seguro como pueden ver, o sea yo sentía que las puntitas de la terminación se iban a levantar. Entonces pueden poner un pedacito de silicón en la parte de arriba para que ya no se les haga fea. Y ya nada más le van quitando los pedacitos de silicón. Y es como queda esta, queda bien bonita. Ya nada más, ahorita les enseño como queda la otra. Me gusta que tenga estos pelitos aquí salidos porque pues parece que no está perfecto. O sea así, siento que se ve más bonita así con cositas de fuera. Ahora voy a agarrar esta para hacerla pero de macramé. Porque quiero que sean cafés y unas blanquitas. Entonces vamos a ver como se ve con esta. Nada más que se ve que con esta hay que tener un poquito más cuidado porque como que se va deshaciendo la trencita. Y para la esfera que vamos a hacer con el macramé, igual yo lo que hice fue que como mi macramé era nuevo y tenía un nudito, lo que hice fue primero pegarle la puntita para que al momento de cortar el nudito pues no se me deshiciera la trencita o algo así. Porque como es torcido me daba miedo a que se fuera a deshacer. Entonces ya que lo tenía pegado ahora sí le corté y ya lo estiré para que pudiéramos hacer la esfera y que no nos tardáramos tanto. Le puse el demás pedacito y pues ya como en la otra pasada que les dije es cubrir con la parte que sigue corriendo, cubrir la puntita o el principio del macramé para que no se les deshile y se les haga fea. Y pues sí es irle pegando así poco a poquito, como les digo, ponganle poquito silicón para que no se les salga, o sea no se vea el silicón entre cada vuelta se puede decir. Y pues nada más aprietenle bien y tengan cuidado con el silicón. Yo lo que hacía era que lo barría hacia abajo de la esfera porque pues barriéndolo hacia abajo se corta la arañita y ya no se le ve en la tela. Porque esta como es de tela pues siento que sí se nota un poco más a comparación del mecatillo que pues tiene como pelitos y así y todavía se disimula más. Pero en la tela sí se ve un poquito que es más tela araña, entonces yo les recomiendo eso, que la corran hacia abajo para que se corte la tela araña. Y en el otro también hice lo mismo, le corté hasta donde yo creía que ya iba a alcanzar y ya a ese sí le eché un poquito más de silicón arriba pues como para pegarlo. A mí ya no me quema lo caliente, no sé a ustedes si todavía les queme, si es que sí con la tijera pues se pueden apoyar. Así quedó la de macramé y así quedó la de yute. Díganme ustedes en los comentarios cuál les gustó más. Yo voy a estar poniendo las dos. Y miren, a las esferas les conseguí ese como listoncito delgadito que será como de 5 milímetros, un poquito menos. Les voy a enseñar a hacer un moñito en sus dos dedos, van a pasar primero el moñito como por arriba de un dedo, le dan la vuelta, hacen como una tipo cruz y lo pasan por el otro. Y abren los dos dedos y miren, les voy a volver a enseñar. O sea, véanlo despacito para que también lo puedan hacer. Cuando ya lo tengan, abren sus dos dedos y meten el listón por ahí y le van a dar las vueltas que ustedes crean que sean necesarias para que el moñito ya no se les salga. Una vez que ya le dieron las vueltas necesarias, yo nada más le di dos. Ahora sí, van a acomodar ya bien el listón para que quede derechito y no quede chueco. Y ustedes vean más o menos en dónde le pueden poner silicón. Yo la voy a estar poniendo en la parte de en medio, nada más poquitito para que pegue y no se nos vaya a deshacer. Ahora sí, ya se los zafan de los dedos ya que esté pegado para que no se les vaya. Y ya nada más mídanlo con la otra, pues con la partecita que cuelga del listón, no sé si me explico. Mídanlos para que queden del mismo tamaño y ya le cortan con su tijera. A mí me gusta cortarlo así como sesgadito para que como, no sé, como que siento que les da más volumen. Y ahora sí, en donde ustedes lo quieran poner, yo lo puse hasta arriba. Como para que le diera un poquito más de vista, le puse un pedacito de silicón y pues ya lo, se lo pegué, o sea, le pegué el moñito. Ya nada más resta acomodarle bien el moñito en general para que quede bonito, no quede chueco y le dé como volumen. Bien, para la otra manualidad voy a estar utilizando estas tapitas de diferentes tamaños. Estas son las que yo tengo en mi casa de, pues, frasquitos ahí. Pueden ser del tamaño que ustedes quieran. Estas son las que más o menos yo pienso que voy a utilizar de tamaños. Ustedes pueden conseguir unas más grandes si tienen más espacio o unas más chiquitas si los quieren hacer más pequeños. Pero bueno, vamos a estar utilizando tres o los arbolitos que ustedes quieran hacer. También vamos a utilizar estos palitos que son de brocheta. Estos también los podemos cortar al tamaño que queramos. No sé si quieran los arbolitos más grandes, más pequeñitos. Estos los van a estar cortando como ustedes quieran. Voy a estar utilizando el yute, el macramé. También vamos a estar utilizando barras de silicón con nuestra pistola de silicón. Ya que tienen su tapa van a poner tres palitos de brocheta y lo van a medir como para que quede un triángulo eclátero. Y ya que lo tienen más o menos por donde, de manera visual, pues ahora sí le ponen el silicón. Váyanle calculando como para que quede derecho. Pero si no les queda tan derecho, o sea, en cuestión de que les quede equilátero, no se preocupen. Le vamos a estar poniendo otros pedazos de palitos de brocheta en todo el círculo de la... Bueno, sí en toda la tapa, para que no se haga como en triángulo nuestro arbolito, sino salga así como tipo cono. Porque si nada más le ponen tres palitos, les va a salir en triángulo. Miren, así es como debe de quedar. Yo le puse más palitos, a ver. Dos. A ver, los voy a contar y ahorita les digo cuántos son. Le puse once palitos y hasta arriba lo pegué con diurex para que no se fueran a abrir. Porque son muchos, entonces siento que ya con muchos ya no los va a agarrar el silicón. Entonces así es como queda y ya nada más se forra. Y pues ya así sí se puede... O sea, ya no es necesario gastar tanto silicón. Ya nada más en la punta y ya. Oigan, pero yo dije, sa, 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 sa. Ahorita acabamos bien rápido. Pero no, oigan, ya me tardé y nada más he hecho dos esperas. Entonces yo creo que al ratito a la noche les voy a seguir haciendo las... Yo creo que al ratito a la noche les voy a seguir grabando las manualidades para que ya queden listas. Porque de estos son tres, o sea, yo voy a hacer tres, pero... Bueno, ahorita para enseñarles nada más uno. Pero pues sí voy a hacer bastantes para decorar. Entonces me falta esta y otra decoración todavía. Entonces todavía nos faltan cosas para hacer. Pero las veo al ratito porque ahorita ya vamos a comer. Miren, así es como queda ya con todos los palitos. En la parte de arriba a ese sí le puse silicón. Porque no eran tantos palitos. Pero si ustedes lo hacen más grande y le ponen más palitos, yo les recomiendo que mejor le pongan un diurex para que no se les zafen. Y bueno, ya que están todos los palillos juntos y ya que ven, vean ustedes que sí tiene forma de cono. Que no les vaya a quedar como... como este triangular o así medio raro. Entonces ahora sí ya le empiezan a pegar la cinta igual como con las esferas. Yo al principio en toda la tapa sí le puse el silicón pues para que la tapa no se viera porque la mía es de color. Si ustedes tienen transparente o cafecita o algo así y sienten que no se ve tan mal, pues entonces nada más aseguren las primeras dos vueltas. Y ya las otras ya no les van poniendo con este silicón. Aquí la idea es que no quede tan perfecto si ustedes no lo quieren. Si se dan cuenta yo lo fui haciendo así como derechito. Pero porque yo abajo no sé si le puedo abrir. Si ustedes tienen la oportunidad de abrirle en la parte de abajo, ábranle y le meten unas luces chiquitas para que se vea bonito. Si es que no lo hacen perfecto y pues por esos huecos que le queden se vean las lucecitas. Siento que eso le da otro toque y también se ve súper bonito. Ahora para las estrellas yo utilicé un cortador de galleta en forma de estrella. Si ustedes no tienen pues pueden igual imprimir una imagen así de estrella o ustedes darle la forma de estrella. La hacen en foamy, yo ocupé foamy brillante de color dorado, pegué dos que me quedaran exactamente igual. Y ya nada más hasta arriba le puse un buen trozo de silicón derretido y pues ya pegué la estrellita. Para la siguiente manualidad estaré utilizando una hoja blanca, un lápiz, hilo blanco y polar. Yo compré esa tela de polar que me costó creo que 40 pesos medio metro. En la lab lo que hice yo fue descargar una imagen de la bota que quisiera y lo que vamos a hacer con la hoja es calcarla. Pues para que no impriman ¿no? Yo no tengo impresora pero si ustedes tienen y se les hace más fácil pues sí mejor imprimanla. Yo la calqué, tampoco se me hizo tan difícil. Y ya que la tenemos así calcada, ahora sí la vamos a recortar. Y la vamos a trazar en nuestro polar. Ese que yo compré es polar, es un tipo de polar que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos pero es polar. Así lo pueden buscar en Parisina. Les digo que a mí me costó 40 pesos el medio metro y la verdad es que me va a sobrar porque mis botas son pequeñas. Pero y nada más somos tres y si ustedes son más les recomiendo que lleven su recorte y más o menos vean cuánto se van a llevar para que no tengan que regresar a comprar más tela. Yo mi polar la puse del lado, o sea la estoy trazando del lado menos pachoncito para que el lado pachoncito pues sea el que se vea. Yo les recomiendo que sentí que a mí la parte de donde ahora sí que van los dedos del pie me quedó muy pequeñita. Entonces les recomiendo que si tienen otra ayuda, otra mano, les digan que por favor les estire la tela para que puedan recortar con precisión. Y yo les puse un pedacito de silicón para que al momento de coserlas, porque las voy a coser a mano, no se me fueran amigas. Acabamos la botita, ahora sí le vamos a estar dando la vuelta porque ya ven que del lado en donde lo hicimos, pues es del lado de donde está la pluma y no queremos que se vea, entonces vean así es como a mí me quedó. Ya nada más para la parte de arriba, yo la hice en tela manta de cielo, no me acuerdo cuánto costó porque ya tiene mucho tiempo que la compré. Pero le puse silicón y la pegué, para ya no estar cosiendo, miras, ya nada más la pegué y quedó bien también. Miren, así es como quedaron nuestras esferitas. Ya ven que les dije que les iba a poner un moñito como para que no se vieran tan simples. Esta es de Mickey Mouse, también era diamantada, eran tres piezas, una diamantada, una lisita y otra como brillosa. Y también la estuve aforrando, siento que quedó bien bonita. A esta de Yute le estuve poniendo un moñito para ver cómo se veía, como para que no se viera tan simple. Vean. A esta nada más le puse una para ver cómo se veía, porque así se ve sin moñito. Siento que también se ve muy bien. Por aquí tenemos las otras, que estas son de macramé, con su moñito. Siento que el moñito les dio un toque diferente como para que no se vieran tan simples igual. Aquí tengo una sin moñito, ustedes díganme cómo les gusta más con moñito o sin moñito. A mí me gustaron ambas, siento que ambas se ven súper bonitas. Miren, así es como quedaron los arbolitos. Siento que quedaron muy bien, me gustan los tonos que utilicé porque es como de los mismos tonos que puse las esferas. Todo lo hice así como en estos tonos neutros. Y pues sí, siento que sí son fáciles de hacer. Por ejemplo, aquí yo los hice como, o sea, derechitos. Pero igual ustedes pueden irlos como tejiendo sin que estén así tan perfectos. Miren, amigas, así es como se ve la botita. Yo las hice pequeñitas porque pues pienso poner tres en ese tubito. O sea, ya ven que mi casa es microscópica. Entonces, por eso las hice pequeñas. Pero igual si ustedes las quieren hacer un poquito más grandes, pues les pueden hacer un poquito más grandes. Me encantó que es de peluchito. Siento que están súper bien porque ya ven que las normales son de fieltro. Entonces así como que les da otro toque, no sé, me gustan mucho. Oigan, y espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo creo que los voy a estar dejando hasta aquí. Muchísimas gracias si llegaste hasta el final. Por favor, si haces estas, bueno, si recreas estas manualidades, por favor no dudes en etiquetarme en Instagram. Voy a estar por ahí viendo todas sus fotitos y las voy a estar compartiendo. Espero que de verdad les guste muchísimo. Siento que se ven súper bonitas, súper sutiles, quedan muy bien con cualquier decoración. O sea, están muy, muy bien. Espero que les guste muchísimo y pues las recreen. Y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video que ya es la decoración de la casita con el árbol y eso. Y pues nos vemos en un siguiente video. Bye.